El arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, presidirá en la Catedral de la Almudena las principales celebraciones litúrgicas de esta Navidad. Vamos a verlas en nuestra agenda. Ahí lo ven, comenzarán el jueves 24 de diciembre, día de Nochebuena, con la celebración de la Misa del Gallo a las 12 de la noche. Al día siguiente, 25 de diciembre, Navidad, presidirá la Eucaristía de las 12 del mediodía y el domingo 27 de diciembre, festividad litúrgica de la Sagrada Familia de la Misa, también a las 12 del mediodía. Ya en enero de 2016, el viernes día 1, Solemnidad de Santa María, Madre de Dios y Jornada Mundial de la Paz, presidirá la Eucaristía de las 12 del mediodía. Miércoles 6 de enero, Monseñor Osoro celebrará la Eucaristía de la Epifanía del Señor, a las 12 también. Y el domingo día 10 de enero, también a las 12, dará comienzo la Misa en la festividad del bautismo del Señor.